Aquí vemos a James, a Jordan preparando los gistos. Vamos a jugar un tinder macho. No, esto es el 683 al core. Ah, 683. Emma, ¿qué hay Emma? Mira, el jefe de WM. Varta a Carlos, esto es un avión. ¿Un video? No, esto es un video. Aquí hay un par de gente, no los conocemos, pero están aquí también. Aquí hay un par de gente. Aquí hay un par de gente. Aquí hay un par de gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!